En la vida de un estudiante de arquitectura hay tres momentos clave que afectan tanto en tu carrera como en la cantidad y calidad de tus horas de sueño. La primera es cuando recibes la noticia de que vas a ir a la escuela de arquitectura. La segunda es más o menos entre finales de segundo curso y tercer curso, cuando te preguntas seriamente qué he hecho yo para merecer esto, te planteas seriamente mandarlo todo a freír espárragos y mudarte a un pueblecito rural en mitad de la España vaciada para montar una quesería. Y la tercera y última, y después de mucho drama, es cuando por fin, por fin, por fin entregas y defiendes el proyecto de final de carrera. Hoy os voy a explicar de qué va el mío. ¡Empezamos! Hola, amigas y amigos de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Escala, el canal que intenta encontrar el eslabón perdido entre moda y arquitectura. Si aún no me conoces, me llamo Amanda y, primero que nada, te invito a darle like, a suscribirte al canal y a darle a la campanita si quieres estar enterada y enterado de todas las cosas nuevas que voy subiendo por aquí. Para quienes ya lleváis un tiempecito en el canal, sabréis que mi medio de comunicación habitual con vosotras y con vosotros suele ser Twitter. Y una vez más os preguntaba cuál sería vuestra prioridad en una lista de vídeos que quería grabar y salió que os gustaría que os hablase de mi TFM o proyecto fin de carrera como básicamente pues un poco lo llamamos todas y todos. Comencé la carrera en la Universidad Politécnica de Valencia en el año 2012, cuando la burbuja inmobiliaria aún estaba dando sus últimos coletazos y los presagios la verdad es que no eran demasiado halagüeños para aquellos que nos queríamos dedicar a la arquitectura, la construcción o el mundo de la edificación. Yo hice el plan conocido como Bolonia, que renombró la carrera de arquitectura a fundamentos de la arquitectura, que consiste básicamente en hacer cinco años de grado más uno de máster habilitante, si lo que quieres es colegiarte en el Colegio de Arquitectos y ejercer como tal. O como al final me ha sucedido a mí, que también este máster te puede servir para meterte en el mundo de la investigación. Es precisamente el trabajo final de este máster habilitante, el que os voy a contar en el vídeo de hoy, y que anteriormente en los planes antiguos de arquitectura se conocía como un PFC o proyecto final de carrera. Al final, para quienes no seáis del gremio, un PFC, proyecto final de carrera o trabajo fin de máster en arquitectura, es básicamente como el malo final de cualquier videojuego. En mi caso, el TFM era de tema libre, lo que significaba que podías hacer cualquier tipo de edificio o intervención arquitectónica que te apeteciese, en cualquier lugar del planeta que te apeteciese. En mi caso, yo escogí hacer un colegio de infantil y primaria porque estoy bastante familiarizada con esa etapa escolar y, además, elegí hacerlo en una zona muy cercana al barrio donde he vivido toda mi vida en Valencia porque, además de que conocía muy bien la zona y precisamente le hacía falta un colegio con unas características muy parecidas a las que yo quería proponer. Curiosamente, tenía una parcela gigantesca que me venía fetén para meter un edificio, un equipamiento de tales dimensiones brutales como es un colegio de tantísimas etapas educativas, por así decirlo. Yo, además, quería añadir un tema que para quienes ya lleváis un tiempecillo en la escala sabéis que me interesa mucho y es el tema de las tecnologías y nuevas tecnologías aplicadas. En mi caso, y en aquel momento de mi carrera académica, estaba, además de a tope con el proyecto final de carrera, colaborando y participando con un grupo de estudiantes en el que hacíamos diferentes talleres, hacíamos un poquito de investigación, trabajábamos con empresas y con startups que se dedicaban a los materiales nuevos, las nuevas tecnologías en edificación y demás. Así que era un tema que yo manejaba un poquito de cerca, lo tenía controlado, me interesaba mucho y, además, sabía que era algo bastante raro que ninguno de mis otros compañeros iba a plantear. En aquel momento, mis colegas y yo colaborábamos de forma muy estrecha con una startup que se llama Vimor3D, que había surgido del propio campus de la UPV y cuyo equipo amablemente me prestó una probeta de muro impreso en hormigón en 3D, que pesaba más o menos unos 25 kilos, y cargué con una carretilla por todo el campus hasta llegar a la escuela arquitectura y plantarla en una mesa antes de mi defensa. Pero ahora os contaré todo eso. Además, mi obsesión y lo que un poco movía todo el proyecto era que yo quería plantear un colegio en el que se utilizasen nuevas tecnologías y nuevas metodologías educativas y que estuviese preparado ya desde los cimientos pues para albergar esta clase de cosas. Desde talleres de robótica, salas de informática, huertos con sensorización, helipuertos para pirotar drones, toda esa clase de cosas. Si bien es algo que en muchos colegios ya se lleva haciendo muchos años, siempre me he encontrado un poco con la situación de que son equipamientos o son aulas o un poco circunstancias que se colocan una vez el colegio ya está construido, y no se les da, digamos, un espacio dedicado. Yo lo que quería hacer era poner como en contexto todas estas cosas pues realidad virtual, realidad aumentada, impresoras 3D, ponerlas en contexto en un colegio que estuviese especializado en utilizar esa clase de cosas como metodología pedagógica. Y como os comentaba anteriormente, pues un poco que todo esto fuese, además de la excusa del proyecto, pues también un poco el germen que me ayudase a mí a concebir todo el espacio del proyecto y cómo se iba a construir desde los cimientos este proyecto, utilizando pues metodologías de construcción automatizadas o semiautomatizadas, materiales tecnológicos de altas prestaciones, lo que os comentaba antes de la impresora 3D de hormigón, que es algo que también se está utilizando bastante en varias partes del mundo, de diferentes maneras, y un poco pues como poner en contexto todo ese batiburrillo de cosas y darles un sentido y convertirlas en un colegio que fuese funcional. El proyecto me parecía que podía estar bastante bien insertarlo en la parcela que yo pensaba y donde al final se quedó plantado ahí prácticamente desde el principio del proyecto, porque además de que la parcela era un parking en superficie gigantesco y una escombrera y era un desastre de parcela, justamente tenía enfrente de una avenida dos colegios que ya estaban en marcha, pero uno de ellos estaba bastante deteriorado y tengo entendido que se demolió hace ya un par de años, justamente cuando yo presenté mi TFM, y se planteó un colegio nuevo o algo así. Entonces mi idea principal era que ese colegio no existía, se iba a demoler en algún momento y trasladar a todos los niños y todos los escolares pues al colegio que yo planteaba enfrente. Entonces pues dejaba esa zona un poco libre y yo la reconvertía pues en un parque, con zonas de gimnasia, con zonas de skate y todas estas cosas. Esto era porque además de plantear el edificio, el ejercicio del proyecto fin de carrera o TFM incluía una primera fase en la que tú tenías que plantear una intervención de calado urbano y yo por ejemplo lo que planteé fue pues un poco la unión de todas las plazas que existían en este barrio mediante marcas en el pavimento y pequeñas señales que te indicaban recorridos seguros para niños y para ancianos. Realmente no toqué mucho de lo que ya había en el barrio, no hice demasiada cosa, simplemente pegué unas ligeras pinceladas y pues establecí ciertos recorridos y ciertos caminos pues que te unían un poco lo que lo que ya había y ponían un poquito pues en contexto esa intervención grande que yo quería hacer que era en sí el colegio. Al final una de las cosas que más me gustó de hacer este proyecto fue que el escoger un colegio es una decisión bastante estratégica por así decirlo porque tienen un programa muy cerrado. Tú normalmente siempre pues te vas a la normativa y es la normativa la que te indica de forma súper clara tanto en un colegio como en un hospital o en un pavión polideportivo. Son como un poco esta clase de edificios en la que lo tienes ya como todo muy mascado y muy pensado y muy repensado y que es la propia normativa la que te indica cuáles son los mínimos y cuáles son las cosas que sí o sí tiene que tener ese edificio que tú estás planteando. Entonces para mí pues la verdad es que creo que fue una muy buena decisión porque no le tuve que dar muchas vueltas a bueno pues este tipo de espacio no me hace falta en mi colegio. No, porque tú vas a la normativa hay unas tablas que te dicen si tu colegio tiene más de tanta superficie pues tiene que tener esto, esto y esto. Entonces yo simplemente me hice un listado y iba picando cosas que iba añadiendo y el proyecto un poco pues fue creciendo a partir de ahí. A mí realmente lo que me interesaba era centrarme en los sistemas constructivos y bastante más en todo lo que era el proceso de construcción en sí y la compatibilidad pues entre estos sistemas constructivos y estas metodologías constructivas que os comentaba antes y digamos no emplear tanto de mi tiempo dándole vueltas y pensando a cuál iba a ser el programa en sí del edificio. Yo quería quitarme eso muy rápido encima y ya os digo y centrarme realmente en trabajar pues como ese detalle constructivo, ese tipo de materiales raros que yo iba a emplear, ese tipo de forjados de madera como al final utilicé, las dimensiones máximas que podía abarcar con la impresora 3D, si podía hacer segundos y terceros pisos, si no, toda esa cosa fue un poco lo que le dio como gasolina, por así decirlo, a este proyecto final de carrera. Al final, como podéis ver un poco en los planos que os voy mostrando, el programa se quedó en dos pabellones que abarcaban todo lo largo que era la parcela y que estaban digamos articulados por en medio con un pabellón polideportivo que hacía a la vez de de gimnasio y también coincidía un poco en el eje de, en ese eje pues estaba como el hall de entrada y demás y que yo pretendía construir con unas vigas y unas cerchas de madera contralaminada. Y bueno, los dos bloques de tanto infantil y primaria que aparecían como, digamos, como alas de ese pabellón polideportivo estaban impresos con hormigón impreso, con una impresora 3D. Hice como un poco esta infografía que estáis viendo, como mostrando un poco pues como esos robots y esas grúas y un poco pues como ese despiece de procesos y de fases que necesitaba tener el proyecto con toda la cantidad de tecnologías y de cosas diferentes que yo estaba proponiendo. Y nada, la verdad es que creo que más o menos os he enseñado así lo más básico, lo más esencial de este proyecto que me costó un año trabajar en él, pensar y desarrollarlo. Y que bueno, pues al final es un poco como todo, ¿no? Cuando lo ves, en mi caso, ya creo que dos o tres años después, obviamente le encuentras fallos, obviamente le encuentras cosas que no hubieras hecho así o que en este momento pues quizá no haría así. Es un proyecto en el que la verdad es que me quedé muy satisfecha. Yo la verdad es que tenía mucho miedo a enfrentarme al trabajo final de máster porque normalmente en la gran mayoría de los casos suele ser algo bastante traumático que te quita mucho tiempo, hay muchas correcciones, empleas tu tiempo en muchas cosas que luego igual no quedan en la entrega final. Y la verdad es que a mí ese agobio como un poco intrínseco, que iba como aparejado al TFM, pues la verdad es que me imponía bastante y la verdad es que tuve suerte, me organicé desde un principio y no lo sufrí. Así que la verdad es que pude, pues como todo ese agobio que podía haber tenido, lo hice una pelotita y la tiré por la ventana y me dediqué pues a centrarme como en otras cosas y en preocuparme realmente de otras cosas y desarrollar el proyecto pues a gusto e investigando pues los materiales que quería utilizar, las metodologías constructivas y metiéndome un poquito pues como en ese mundillo que realmente yo no conocía un poco pero no lo conocía demasiado. Al final pues cumplió la función que tenía que tener, que era darme el título para poderme habilitar como arquitecta y bueno pues ya os digo, se quedó ahí, es un proyecto al que le guardo mucho cariño, pero ya está, es una etapa y ya está. Aquí os dejo un breve vídeo que me grabó una amiga explicando el TFM y bueno llevo la misma ropa, como os habréis podido dar cuenta, quería hacer como un pequeño un poco de flashback y veis también el pedazo de muro de hormigón de unos 22 o 25 kilos más o menos, no lo llegué a pesar pero eso fue lo que me dijeron los chicos de Vimorp, que lo subimos entre dos o tres personas a la BESA. Con estas circulaciones lo que intento crear son espacios intermedios, que se ven en la zona de descanso, son zonas de exposición, son sitios en los que poder recoger los niños cuando mueven, aparcar los caminos, etc. Y nada, aquí tenéis la foto finish después de hacer la presentación delante del tribunal con los paneles y las maquetas y demás que presenté. Y nada, mientras estaba esperando la nota final. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, pues si os ha gustado, espero que le deis like y os suscribáis al canal si aún no lo estáis, le deis a la campanita para que os lleguen avisos de cuando suba un vídeo nuevo. Y como siempre, pues un placer compartir con vosotras y con vosotros a Scalers este pequeño cachito de experiencias arquitectónicas, y que espero que si vosotras o vosotros también estáis ahora mismo en un TFM o lo vais a presentar en breves o lo habéis ya presentado hace muy poquito tiempo, pues me lo contéis en un comentario en la cajita. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego!